What the fuck, estoy viendo que se me murió una. Una Little Sister, no se supone que la... ¿La había salvado? ¿La coseché? O sea, cosecharla no era salvarla. O a ver, a ver, a ver, a ver. A ver otra vez, porque ya no entendí entonces si la coseché. ¿Quiere decir que no la salvé? O sea, ¿no la volví una niña? Bueno, se vio que no, porque ya no estaba la niña. Pero, what? What? What the fuck, what the fuck, what the fuck. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Tal puto. What the fuck, what the fuck. Recordatorio de Raptor. Querer un objeto de la superficie es perdonable, pero comprarlo o meterlo de contrabando en Raptor no lo es. Quedaos en vuestro lugar. Evitaos problemas. Chale. 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 Vento acá. Chale. Chale. Hostia, reventó una puta granada. Vento. Hostia, ya me tiene el lugar equivocado Oh shit Me metí en el lado equivocado Hombre, estoy lista para irme a la cama, señor Pez Hombre, señor Pez, entre el gas nace el joelaburguero Oh shit, esos putas minas Hombre, señor Pez Obvio, 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 obvio Hostia, hostia, hostia Whisky de jarro Paiano pendejo hay una granada ay pendejo what the fuck que me vio no entiendo que es lo que me ve que es lo que prende el alarma me matará de un tiro voy a curar por si acaso creo que está abajo es una araña chica no una araña niño vamos a ir un chingo de minas bueno igual no solo un chingo pero cámara señor pez voy a arrojar un piche minazo tenga esta mina señor vamos a esperar porque voy a arrojar voy a arrojar un pendejo ay pendejo ay pendejo ay pendejo ahí está su screen class señor ¿dónde está su screen class señor? es que ya salió voy a arrojar un pendejo voy a arrojar un pendejo y voy a arrojar un pendejo A ver si no maté a la niña. No, ese no era. Me sigue marcando al Big Daddy con su mocosa. Me sigue marcando al Big Daddy. Pero mientras los necios alemanes se lanzaban sobre las espadas... ¡Aaah! 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 ...de Hitler por el tiempo del Reich, los americanos bebían cada vez más del veneno bolchevique que Roosevelt y sus compinchos del Newbie les metían a la fuerza. Así que... Oficina de correos. 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 Vuelve al pescado Fontaine Hay una de esas cámaras allá arriba Esa no se puede hackear, no Ah, es que es esta de aquí, ok ¿Qué hay al fondo? Nada Tema por mi seguridad Pendejo Pendejo Ah, chingas para allá atrás What? Ah, no más, tengo que entrar por ese lagar Por el que ha estado el vato No Me recargo en todo, no manches No sé qué tan alto, qué tan alto esté el volumen, pero espero que esté lo suficientemente bajo para que me escuchen, pero lo suficientemente alto para que no se me pierda la este... No se pierda lo que quiero transmutar No se pierda lo que quiero transmutar Mi mujer, Moira, es peor que un dolor de mueble, pero es una belleza y lo es todo para mí No puede evitar pensar que Dios me está castigando por traerla a ella y a Patrick a este lugar Creí que aquí tendríamos una vida mejor ¿Cómo habré podido ser tan estúpido? No lo sé, tú dime No hay un señor peso, ¿sí? Que se me hace que sí ¡Uy, fuck me! Chale, qué tino tan del asco tengo, eh Ven aquí, güey Creo que le vuelve una mano ¿What? Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Mr. Krabs Oh, shit 16 dólares y no más tengo tres está súper caro qué pedo que no me vean señor con la tuya con esto escóndete en la oscuridad te va mucho Orfanato Lidl Sisters en estos tiempos difíciles dale a tu hijita la vida que se merece alojamiento y educación gratuita al fin y al cabo los niños son el futuro de la melanda señor mi rosa quiero recuperarla quiero recuperarla ok no has rescatado ni cosechado a todas las Lidl Sisters de esta cubierta necesitas el Adam que tienen para hacerte más poderoso me no me sientes oh oh shit what the fuck vuelve conmigo por qué te escondes ah pelotas ahí fui manches que esta del mavo esto eh la otra vez bueno hace rato porque se murió eh la otra vez es mi vergüenza mía por qué te escondes todavía no he terminado bueno voy voy a guardar para no tener que pasar todo eso otra vez ah este elegir simona la mona pelona su pinche madre entonces mírame mírame no me tientes 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 me tientes que casi me tientes no me tientes ¡ay pendejo! peleeense entre ustedes chingada justamente que estúpido vieja loca porque puedo ¿que me tientes? Ah, está arriba Ya te vi No me entiendes ¿Dónde estás, piche? ¿Darys? Uy, pendejo Huevos, huequitos ¡Pero dale, güey! ¡Mames, qué asco! ¡Miche, mira, todo es feo! ¡Asómese, señor pez! ¡Ay, otra vez! ¡A la burger! ¡Ah, perro! ¡Ah, vale, güey! ¡Uy, güey! ¡No mames! ¡Tantas putas balas y no le doy a pesar de que estoy quieto! ¡Chinga, madre! ¡Eh, je, 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 je! ¡Tú qué, piche! ¡Anexada! ¿Listo? ¿Dónde estás? ¡No me cabrón! ¡Mírame, mírame! ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve, por favor! ¡Uh! ¡No, no manches! ¡Castrosa, hija de la burger! ¡Ah! ¡Fuck you, bro!